Bien, gracias Carolina, Fulvio y el Jan, a los muchachos que están detrás de cámara y el máster, y a ustedes amigos. Gracias por estar con nosotros cada día desde las 7 de la mañana. Miren, es curioso cómo se maneja el poder. Es curioso cómo tú puedes ser un rey, tú puedes ser el dios del Olimpo, bajado a la tierra, en un momento dado. Y una pirueta del destino hace que tú caigas en el olvido más ayepto. Eso pasa con los políticos, eso pasa con los presidentes, pasa con los reyes. El ejemplo más ilustrativo, vamos a decir, fue el ejemplo de este famoso rey que, mira, se me fue el nombre así de un prontito, de un pronto. Que Alejandro, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, era un dios en la tierra, era rey de todo el mundo conocido en la época. Y una pirueta, a la edad de 20 años, estamos hablando de un muchacho. A la edad de 20 años que mi hijo amado cumplió el domingo. O sea, un muchacho, y fue rey, fue dios de todo un mundo, de todo el mundo conocido. En una oportunidad, en una situación que se le presentó a Alejandro, Alejandro Magno, este Alejandro perdió el poder. Y sus generales se hicieron con todo el ejército, con todo el poder y las tierras ocupadas. Y se hicieron varios reinados. Hasta que luego el mundo se recompuso de nuevo. Pero, por ejemplo, otro gran ejemplo de la historia es el de Napoleón. Recluido en Santa Elena, escribió sus memorias, unas memorias muy tristes, ocres a veces, dolorosas por momentos. Recuerdo que hay una parte de las memorias de Napoleón, una parte del emperador, uno de los guerreros más fascinantes de la historia. Un guerrero de verdad, un hombre que sometió a media Europa o a más de media Europa a su poder y mantuvo a Francia en una posición de imperio mundial durante algunos años. Napoleón, en su memoria en Santa Elena, escribió un pasaje que decía, solo un gran traidor siempre estuvo a mi lado. José Fuché. Un hombre terrible. José Fuché. Yo envié una foto en el día de ayer, en la noche, creo, al chat de nosotros y quisiera que mostráramos esa foto. Esa es una foto de Danilo Medina, que está supervisando una obra. Ahora, la lectura que yo le doy a esa foto es la siguiente. Es una foto que tiene un amplio bastante bueno. No es una foto concentrada, no es un plano cerrado, como dicen los fotógrafos, sino es un plano abierto, un plano de un gran angular. Y en ese plano no se ve más gente que esas tres que vienen ahí. Peralta, que viene a su derecha, y dos personas detrás, que a lo mejor son parte de la misma obra, son quizá ingenieros. Bien, lo que me llama a mí la atención es el hecho de que, siendo el presidente de la república, ya está solo. Antes, eso era un paquete gente detrás del presidente, pero ya Danilo parece ser que está sintiendo lo que es el ostracismo de la pérdida del poder. La soledad del poder. Eso es algo que se ha manejado mucho en la historia de la humanidad. O sea, por esa razón es que el poder es pasajero. Todo en la vida es pasajero. Dicen por ahí ahora los tigres de aquí, del puente, de la parada, de aquí, de la salida de agua, decían. El único que no es pasajero es el chofer. Es lógico. Sí. Es lógico. Pero bueno, todo en la vida es pasajero. Todo, todo es, todo cambia, todo pasa. Entonces, a veces, cuando tenemos mucho poder, nos concentramos en la idea de que somos eternos. Y ese es un grave error de los seres humanos. Pero no es de Danilo, ni es tampoco de A o de B. Todos los seres humanos, en algún momento, cuando tenemos esa capacidad de mandar a otros, cuando tenemos esa capacidad de colocarnos por encima de otros, cuando tenemos la capacidad de ver que gente entra a tu despacho con esa actitud, digamos, sumisa, producto de que tú eres el jefe, no creemos que somos realmente la última Coca-Cola del desierto. Porque estamos allá arriba, en una posición que no vamos a caer nunca. Y entonces se olvida eso. Los egos se inflan. Se inflan los egos. Y la gente se olvida que el poder es más beneficioso cuando crea, cuando innova, cuando hace cosas. No cuando te sirve únicamente para engrandecer tu figura. Por eso, la caída del poder se parece tanto al ostracismo del destierro. Pero la cosa más terrible que puede tener una persona, que puede, o el estado, el estatus más difícil por el que puede pasar una persona es el destierro. Desterrarte de tu terruño, desterrarte de tu tierra. Llevarte a otro lugar que no es tuyo, que tú no sientes ese sentido de pertenencia que debe tener cada quien con su lugar, con su lar nativo. Eso es terrible. Y todos los que han sido perseguidos políticos, lo fue Bosch, lo fue Balaguer en su momento. Creo que en la historia no se registra que Peña Gómez haya estado en esa posición. Creo que no. Pero, por ejemplo, lo fue el Che, lo fue Fidel Castro. Mucha gente, muchos grandes nombres en la historia fueron desterrados de su lar y intentaron volver. Algunos perdieron la vida en el intento, otros lograron grandes cosas después de llegar. Balaguer, independientemente de su actitud, que mucha gente creía que era un tatiaín, Balaguer era un hombre de mucha valentía. Tan valiente fue que en el momento en que llegó al país, le dieron un permiso provisional para venir a ver a su madre en cama de muerte. Y él decidió quedarse, atento a él. O sea, claro, hay que entender que él representaba el último reducto del trujillismo y todo el trujillismo que había escondido bajo la sábana en este país, que todavía lo hay. Aquí hay muchísimas familias que tienen fortuna que no pueden explicar y esas fortunas vienen de ahí. Se quedaron con dinero de los trujillos, se quedaron con bienes de los trujillos, eran tetaferros de los trujillos, todas esas cosas. Porque ellos nada más pudieron llevarse lo que en efectivo podían tener, definitivamente. Pero es así. Yo pienso que los seres humanos, sobre todo los que gobiernan, tienen que saber lidiar con esto. Porque también no es solamente un aspecto personal, sino que alrededor tuyo te rodean una serie de gente que andan detrás de las mieles del poder. Y eso hace que te creen una idea distorsionada de lo que tú eres. Quiero decir, amado, que posiblemente, o ya se está sintiendo o notando esa soledad de la que tú planteas. Así es, así es. En torno al presidente. Así mismo es. Yo pienso que sí. Fíjate que en esa actividad, el presidente nunca salía a la calle a una visita sorpresa o a supervisar una obra, sino era con un paquete de gente atrás. Díralo cómo está. Pero tal vez por el COVID. No, qué va. Yo pienso que es por eso. Es muy triste. Sí, es muy triste. Pero todo el que gobierna, todo el que dirige, debe saber que llegará un momento en eso. Lo bueno es salir del poder con la felicidad del deber cumplido. Saber que lo que se hizo estuvo correcto, que lo que se hizo estuvo bien, que lo hiciste de buena fe, que no te beneficiaste del poder más allá de lo estrictamente necesario y poder vivir una vida tranquila y en paz. Eso es lo importante de tener poder. Pero ciertamente, todo el que tiene poder, y se lo aconsejo a mi amigo, a mi amigo Fulvio, que lo tengo aquí detrás, que probablemente, probablemente no, yo estoy seguro que va a ocupar un cargo de poder por su cercanía con las nuevas autoridades que ocuparán a partir del 16 todos los estamentos del Estado. A mi amigo, a quien lo considero un hombre de mucha brillanteza, y yo sé que, pero sí le dejo el consejo, porque yo soy más viejo que él. O sea, tiene que aceitar mi consejo. Yo soy más viejo que él. Un consejo válido. Exacto. Que sopese, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, a pesar de que yo sé que él lo entiende perfectamente, pero es lo menos que pueda hacer por un amigo querido, darle un consejo. Porque cuarto no tengo. Como decía Maquiavelo, que le dijo... El consejo que cuesta más, vale más que él. Así mismo es. Como, bueno, ahí está, Geryan es un admirador furibundo de Maquiavelo. Y precisamente Maquiavelo le dijo a Lorenzo de Médesis, que era rey en Italia, le dijo, mira, yo no tengo fortuna para darte nada, pero lo único que te puedo dar son los conocimientos que tengo en este librito. Y le estaba entregando la obra más reconocida del mundo entero, el príncipe. O sea, y así es la vida. En buen dominicano, mantener los pies sobre la tierra, ser humilde, entender que, como bien decía, es pasajero y que para que no nos dé de golpe, no nos golpee eso que tú planteas. Y cuando, pues posiblemente te dejen solo, te dejen de lado, no te den esa importancia que antes sí, nos afecte menos como persona. Y eso tú lo planteas desde el punto de vista de la gobernabilidad, amado, pero para la vida en todo. En todo. En las instituciones, en los estudios, nunca podemos creernos por encima, independientemente del puesto o el cargo que tengamos, somos iguales. Mira. Y no pisotear. Ella ya va a decir algo. Pero igual, igual te lo van a hacer. Juan Pablo Duarte no pisoteó a nadie en la República Dominicana y terminó muriendo en el destierro, por allá tirado, diciendo, tierra ingrata, no poseerás mis huesos. Pero igual lo hizo Simón Bolívar, que luchó tanto, ¿verdad?, por separar a América del Sur de España, por liberarla, ¿verdad? Y al final terminó diciendo, así como lo recoge el general de su laberinto, de Gabriel García Márquez, diciendo, vámonos a José Palacio, que era su lugar teniente. Vámonos de aquí. Y su primo. Los pueblos son ingratos. Que aquí no nos quiere nadie. Y su primo. Oye, Simón Bolívar, el libertador, dijo en un momento, lo cita, ¿verdad?, García Márquez, José, vámonos de aquí, que aquí no nos quiere nadie. Los pueblos son ingratos, son ingratos los pueblos. Es que los pueblos olvidan. Sí. Los pueblos olvidan muy fácilmente. Muy fácilmente. Prueba de ello es lo que pasó en el 78 con Balaguer y luego volvió en el 82 a subir las escalinatas triunfantes. Después de todo lo que pasó en los 12 años. Pero al final te queda la satisfacción. Pregúntale a Sánchez si le queda la satisfacción que lo fusilaron. Eso que trae a colación, Yer-Yan, esa parte de la historia de la vida de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Sí. Así se llama. Un hombre grande. Un hombre grande. Y el hombre era pequeñito. El más grande de los héroes americanos. Sí. Y quizás uno de los más grandes del mundo. Así es. Nunca sacó la espada para someter. Siempre sacó la espada para liberar. El más brillante de todos nuestros héroes americanos fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Sí. Un grande. Muchísimas gracias a usted. Gracias, amado. Muchísimas gracias.